... Buenas tardes, hoy en Tierra y Mar les vamos a mostrar... ...qué hacer con la leña que sale después de la poda del olivar... ...la preocupación de los pescadores... ...por el descenso en las casturas de langostino en el Golfo de Cádiz... ...y el asno andaluz, apenas medio millar censados... ...ahora, el objetivo es impedir que desaparezcan. La poda es lo más importante que se le puede hacer a los olivos. ...el 80 o el 90% de los olivos se le tritura la rama de la poda. Cada año se podan en Jaén 30 millones de olivos... ...la mitad de las hectáreas de la provincia... ...la sequía ha condicionado la corta esta campaña. Este año tenemos una poda bastante complicada... ...porque las olivas tienen un estrés hídrico tremendo. Si aligeramos el olivo de leña... ...al final redunda en que puede subsistir... ...o que puede producir algo más... ...hay que tener en cuenta que la relación hoja-madera... ...siempre que tiene que ser a favor de la hoja... ...tenemos que tener más hoja en el olivo que madera. El olivo está que tiene un desequilibrio muy grande... ...lo que es hoja-madera, tiene muchísima madera... ...y poquita hoja... ...y hemos procurado de quitar pies... ...de dejar el olivo de dos pies que tenían tres... ...de quitar palos negros y dejar el ramón justo". De la madera cortada estimada en 500 millones de kilos... ...se aprovecha un porcentaje muy bajo. Nuestro caballo de batalla es el resto de poda... ...que es ese gran potencial de biomasa... ...que se queda en el campo o que se elimina... ...y se quema y que no somos capaces todavía... ...de encontrarle una solución... ...sobre todo a la leña, a la fracción gruesa. Compré una máquina para comer el máximo de madera... ...porque para mí la madera es un problema... ...porque si la tengo que quitar y encima me cuesta el dinero... ...porque cuesta el dinero... ...no sé si a través de la cooperativa... ...habría que gestionarla mejor, no sé". Hasta hace unos años la mayor parte se quemaba... ...ahora se ha extendido el picado de las ramas... ...porque frena la erosión... ...evita emisiones de CO2... ...y aporta nutrientes al terreno. Si escarba y eso... ...la tierra se va poniendo de un color más negruco... ...e incluso se ven lombrices... ...debajo del aporte de las ramas picadas... ...mientras más restos orgánicos... ...tanto de aporte por rama picada... ...y de hierba picada... ...mejor para que no haya correntía y eso. Si nosotros somos capaces de picar lo que es el ramo... ...estamos reduciendo las emisiones de CO2... ...a la atmósfera. La ventaja también es que no quema ni un olivo... ...un olivo cuando se quema... ...hasta que se repone pasa varios años". No toda la madera que produce el olivo... ...se puede picar... ...lo más difícil para el olivarero... ...es deshacerse de la leña de mayor tamaño... ...troncos... ...que son los causantes de la plaga del barrenillo... ...muy pocas cooperativas... ...no llegan al 5%... ...recogen los troncos de los olivos... ...que los tractores no pueden triturar... ...una de ellas, Poliocampo... ...compensa a los socios con una pequeña cantidad de dinero. Nosotros la madera la llevamos a la cooperativa... ...y la verdad es que... ...conforme está este año adiese... ...no te paga ni el gasol... ...esa madera hay que trocearla... ...hay que cargarla... ...y llevarla al punto donde no la compra". El objetivo principal era solucionar... ...un gran problema que tenía el socio en el campo... ...principalmente porque la leña del olivo... ...de siempre ha generado un problema... ...con la plaga del barrenillo... ...con lo cual siempre han tenido problemas... ...nuestros agricultores... ...porque al final esa plaga redunda... ...en lo que es afectarle al olivo... ...porque bueno... ...de alguna manera le reduce la producción. Son numerosos años lo que llevamos pues... ...recesionando la leña y cada vez... ...hay más... ...más socios que nos van trayendo la leña a nosotros... ...y de alguna manera se están volcando con este proyecto... ...estamos hablando de millones de kilos... ...lo que se pueden recepcionar... ...durante una campaña... ...tenemos varios centros abiertos... ...dentro de los campos... ...para que nos la puedan traer... ...y eso va cada vez más y va en auge. Es un problema... ...no ser que sean empresas como el señor este... ...que se lleva la madera de la cooperativa... ...que tendrá... ...su mercado... ...y la vende... ...porque vamos la cooperativa... ...eso da miedo el montón de madera que hay... ...y no paran de llevarse contenedores... ...grandes. Esta madera nosotros cuando la recibimos... ...la procesamos... ...y la ponemos a un tamaño estándar... ...en función del cliente final... ...que es el que nos pide un poco los tamaños... ...y el tipo de leña... ...y luego se le lleva... ...normalmente pues eso... ...gente que... ...en la costa... ...que se dedica... ...a espetarla... ...o gente que luego se dedica... ...al menudeo... ...tenemos muchos clientes que son panaderos... ...y ellos lo que buscan es... ...una... ...una llama para... ...para calentar el horno rápido... ...y ellos prefieren la leña... ...cuanto más fina mejor... ...es la que arde de un llamazo... ...y luego hay gente que le gusta más el asco... ...le gusta más las brasas... ...y para eso es la leña recia... ...la leña de las cañas, de las peanas... ...que van bastante limpias... ...entonces ellos utilizan... ...mejor el asco... ...y los clientes particulares... ...pues muchos de ellos... ...lo que prefieren es algo mezclado". Hay estudios y propuestas... ...por parte de la Universidad de Jaén... ...para intentar sacar... ...más rendimiento... ...a la madera gruesa de los olivares... ...produciendo biomasa. No se genera el valor añadido... ...industrial que se debería generar... ...es decir transformándolo en astillas... ...para producción de energía... ...o para obtención de bioproductos... ...habría que buscar soluciones... ...de concentración un poco... ...para que compartiendo máquinas... ...compartiendo astilladoras... ...y sistemas de logística... ...y transporte... ...esos restos de poda... ...se pudieran astillar... ...y llevar a una cooperativa... ...al patio de una almazara... ...o bien entero y luego astillarlo... ...o bien astillado y almacenado allí... ...porque una vez astillado... ...ya no se propaga el barnillo... ...que es lo que muchos agricultores tienen... ...de esta manera podríamos reducir costes... ...aprovechando esos espacios en la almazara... ...y compartiendo también... ...sistemas de transporte y logística... ...es la única manera... ...para que podamos tener... ...esa biomasa a un coste... ...que al agricultor... ...le suponga una ventaja... ...y no como bien dice... ...un problema o un inconveniente. Tenemos que procurar en general a todos... ...el tener o el poder aprovechar... ...esos subproductos que nos genera el olivar... ...son numerosos lo que nos genera... ...y lo que tenemos que aprovechar de alguna manera... ...estamos dentro de una economía circular... ...nosotros tenemos que ser conscientes... ...de que lo que se genera aquí cerca en el olivar... ...se tiene que consumir dentro del olivar. Somos capaces de producir una astilla... ...más o menos normalizada... ...con un tamaño estándar... ...que el mercado lo asimile o lo acepte... ...y con un grado de humedad... ...insisto que el mercado sea el que demanda... ...ya estamos produciendo un producto de valor añadido". Hasta tanto llega el mejor aprovechamiento... ...por parte de los agricultores... ...los olivos seguirán dando cada año... ...millones de kilos de madera... ...demostrando que el árbol mediterráneo... ...es una inagotable fuente de riqueza. ... A las 5 de la tarde en Bonanza... ...en plena desembocadura del Guadalquivir... ...después de más de 15 horas en el mar... ...los barcos de arrastre comienzan a llegar a puerto... ...traen lo que han conseguido capturar en la jornada. Los barcos llevan muchísimas galeras... ...también gambas, acedillas, chocos... ...sin embargo, hay muy pocos langostinos. Hoy habremos cogido sobre 3 kilos de langostinos... ...muy pocos para este tiempo... ...pero es que no es solo hoy... ...llevamos así muchos meses... ...que cogemos pocos langostinos". Sergio lleva 26 años pescando en esta zona. Carlos, las ventanas están abiertas, eh. El langostino se puede capturar con trasmayo... ...o más habitualmente con redes de arrastre... ...se pesca en el Golfo de Cádiz... ...y frente a la costa de Doñana. Nosotros lo que hacemos es lo que es la bahía de Cádiz... ...pero mayormente en las costas... ...desde Sipiona hasta Huerva... ...que es lo que es el Parque Doñana... ...toda esa costa sobre... ...de 6 millas a 10 millas de costa. El langostino de Sanlúcar nuestro... ...se pesca aquí con dos modalidades... ...el arrastre en el caladero del Golfo de Cádiz... ...eso tiene una limitación de 6 millas... ...es decir que se pesca de las 6 millas... ...hacia mar adentro... ...y luego lo pesca la modalidad de las artes menores... ...mediante trasmayo... ...que tiene unos meses del año... ...en los que los trasmayos lo pescan... ...más cerquita de la costa". En esta zona se pueden coger al año... ...145.000 kilos de langostino... ...sin embargo, el año pasado se cogieron 70.000... ...la mitad de lo habitual... ...estos días apenas se entran en la lonja de Sanlúcar. Está entrando más o menos un tercio de lo que suele entrar... ...es verdad que tampoco estamos en fecha de langostino ahora... ...porque el langostino es más fecha después del polio biológico... ...y en mayo... ...vale, son tus fechas más claves... ...pero, es verdad que está entrando muy, muy poca cantidad". ¿Qué diferencia hay Dionisio entre lo que se pescaba... ...el año pasado, hace un par de años... ...un barco podía traer... ...cuántas cajas y cuántas trae ahora? Los pescadores apuntan varios motivos... ...uno es la falta de lluvia y de temporales. Influye la sequía... ...influye, digamos, los temporales, el cambio climático... ...y luego el agua que trae el río... ...este año llovió muy poco... ...tampoco se desembalsa agua... ...y por lo tanto el río tiene mucha salinidad... ...y ahí cuando tú cambias las condiciones físico-químicas... ...del estuario, del río... ...evidentemente eso altera las poblaciones... ...las puestas, las larvas y demás". Yo creo que es por esto mismo... ...que yo no podría estar hoy en mangas cortas... ...tenemos un tiempo muy loco... ...ahora con estas calores... ...que no hay temporal, no hay mar de leva... ...mar de leva es la mar de fondo... ...que menean los fondos... ...y ahora mismo es que no tenemos temporales... ...y el langostino está enterrado... ...y hay que menearlo del fondo para cogerse". Pero creen que también influye el cangrejo azul... ...una especie invasora procedente de Estados Unidos... ...que se ha instalado en el estuario del Guadalquivir... ...y podría estar comiendo langostinos. Es cierto que de momento no hay evidencia científica... ...que demuestren que el cangrejo se come en langostinos aquí... ...si se ha demostrado que se lo come en el Mar Menor... ...en el Delta del Ebro, en otros sitios... ...es muy posible, muy probable... ...que aquí esté ocurriendo lo mismo". El Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...está estudiando el problema... ...pero aún no tiene resultados que demuestren... ...que el cangrejo se alimente de langostinos... ...la cofradía pide que se concedan licencias para pescarlo... ...pero el estuario es una zona de cría de muchas especies... ...y por tanto, reserva de pesca. Lo que le venimos pidiendo a la Administración... ...es que se pongan medidas de gestión... ...para que se permita pescar el cangrejo... ...en todas las zonas donde esté. Es cierto que de las evidencias que nos sostenemos... ...de los pescadores que lo traen, los mariscadores que lo traen... ...tiene toda la pinta de que el cangrejo... ...la mayor concentración es en la zona A, en esta zona. Pero esta zona A es una zona muy... ...es una zona clave para la reserva de pesca... ...no se puede tocar aquí de cualquier forma... ...es decir, no se puede autorizar una pesca de cualquier forma". De momento, el precio del langostino en Lonja está muy alto... ...prácticamente no ha bajado de las cifras de Navidad. -"¿Y cómo está de precio ahora el gordo?". -"El gordo está sobre 78,80€". -"¿78,80€, o sea, no baja?". -"Sí, no baja". -"El otro gordo está sobre los de cuesta, de cuesta algo". -"Sí, el terciado gordito". -"El precio está bastante caro... ...porque hay mucha más demanda de lo que está entrando... ...el langostino es... ...es el rey de aquí, el rey de la Lonja, digamos... ...que es lo que más dinero vale... ...y lo que más está valorado... ...como la marca, ¿me entiendes?... ...entonces, pues imagínate". -"El langostino de Sanlúcar es una marca de la ciudad... ...y un factor esencial en su economía". -"Cuando no haya langostino... ...y personas que vengan aquí a Sanlúcar a comer langostino... ...si no hay de Sanlúcar lo van a traer de todos lados... ...porque ahí está el engaño... ...te dirán que es de Sanlúcar, pero... ...tú viniendo aquí al Muelle Pesquero lo vas a ver... ...que no hay langostino para... ...ni para la mitad de los bares que hay en Sanlúcar". -"El langostino es muy importante para la ciudad... ...y es muy importante para nuestro sector... ...porque el langostino es una de las especies caras... ...que se venden y que le aporta beneficio al final de la semana... ...cuando un barco al final de la semana hace su cuenta... ...si le ha ido bien con los langostinos... ...gana dinero... ...si no le ha ido bien con los langostinos... ...ganará, pero siempre menos". Además, este año Sanlúcar es capital española de la gastronomía... ...y los negocios se preparan para una mayor afluencia de visitantes... ...en primavera y verano... ...Javier es dueño de un restaurante. -"No es que es importante, es que es un referente de Sanlúcar... ...el marisco lo conoce en toda España... ...y parte del extranjero, el marisco de Sanlúcar tiene mucha fama... ...tenemos una marca de langostino propia... ...y es muy importante para Sanlúcar". Hoy ha conseguido en la lonja algo más de 4 kilos... ...e intentará mantener el precio a los clientes... ...pero no sabe por cuánto tiempo. -"Este precio todavía a lo mejor en los clientes no está repercutido... ...pero como sigue así la cosa... ...al final qué va a repercutir es sobre el cliente... ...porque si el langostino se mantiene... ...esta media de precio tendremos que subirlo... ...esperemos que haya más capturas... ...en la fecha de la primavera... ...que se suele dar un poco más de capturas". Aún así en Sanlúcar hay una enorme riqueza gastronómica... ...y muchas alternativas para el visitante. -"Dicen que si no puedes con tu enemigo únete a él... ...al final vamos a acabar poniendo cangrejo azul... ...que es una de las problemáticas". -"Yo siempre insisto mucho a todos los que nos visitan... ...que tenemos una cantidad de productos... ...que se desembarca en nuestra lonja... ...como decía más de 150 especies... ...este año está siendo un año muy muy bueno de gambas... ...por ejemplo de calamares, de puntillitas... ...de otras especies ¿no?... ...entonces hombre... ...que aunque nos falte nuestra insignia... ...pero sigue habiendo muchos productos... ...de altísima calidad en Sanlúcar... ...y que invito a... ...bueno a toda la gente que se acerque a Sanlúcar... ...por esto de la capitalidad gastronómica... ...a que prueben otras muchas cosas que hay... ...además del langostino que es algo que dará seguro". Langostinos, galeras, gambas, chocos, pescados autóctonos... ...el puerto y la lonja de Bonanza... ...son un espectáculo para los sentidos... ...logrado gracias al duro trabajo... ...de los pescadores sanluqueños. Un saludo a todos los arrieros... ...a los que están... ...a los que quieren ser arrieros... ...y a los que no están... ...allí en mi... ...en mi pueblo... ...se dedicaban a transportar la madera a las atarazanas... ...que había cinco atarazanas en mi pueblo... ...las maderas de castaño... ...las acitunas... ...y luego ya cuando... ...el corcho... ...y luego ya cuando empezó ya... ...a ver caer trabajo... ...pues empezaron a migrar a la caña... ...a la uva de Sanluca... ...sacan acitunas, sacan corcho... ...eso que le he puesto es el abardón... ...esto es el sudaero... ...esto es el pajero... ...a nosotros nos dicen los botanas... ...es el abuelo... ...mi padre... ...bueno desde mi abuelo... ...desde mi abuelo... ...mi padre... ...yo... ...mis hermanos... ...mis sobrinos... ...aquí llevaban las mujeres los mandados... ...y... ...iban al pueblo... ...con los niños... ...y compraban la cabaña para los quince días... ...o que... ...a lo que tuviera... ...como esto no le demos otro color... ...no porque no va a haber economía... ...para que esto suscita... ...y esto a quien lo tiene... ...le cuesta el dinero... ...esto para eso tiene que haber una economía... ...y buscó unos rendimientos... ...en los parques naturales... ...que trabaja en la recua de burros... ...empezamos a hacer un parque natural... ...y ahora resulta que allí va un trastor... ...echando manchas de aceite por todos lados... ...y el corcho lo recoge un trastor... ...y no lo recogen los burros". Ahora, lo fundamental... ...es que el asno no se pierda... ...este ejemplar... ...es uno de los inscritos... ...en el libro genealógico de la raza... ...cuya llevanza... ...corresponde desde septiembre de 2021... ...a la recientemente creada... ...Asociación del Asno de Pura Raza Andaluza... ...Asnopra... ...con 70 socios. Son animales con una alzada... ...próxima a los unos 60... ...los grandes grañones... ...que bueno... ...normalmente las hembras... ...se quedan en unos 35 aproximadamente... ...y los machos en unos 45... ...pero cuando se ve un ano así de grande... ...pues gusta mucho... ...a todos los criadores... ...porque es importante controlar... ...las relaciones de parentesco... ...de los animales... ...para evitar la consanguinidad... ...que es un problema... ...que está azotando un montón... ...a nuestra raza... ...con los números... ...las cifras tan bajas... ...que tenemos actualmente... ...y sobre todo también... ...para la mejora... ...si sabemos que son animales... ...que sus parientes... ...dan rasgos que nos interesan... ...pues son transmisibles... ...y podemos mejorar la raza... ...a como los ganaderos... ...prefieran el patrón racial... ...encuádramelo... ...que este lo anima recto... ...hay 600 animales... ...aproximadamente... ...entre 600 y 650... ...y lo hay pues sobre todo... ...por la zona de Campiña... ...de Córdoba... ...de Sevilla... ...también se ven... ...por la zona de Granada... ...por la Sierra Norte de Huelva... ...también por Cádiz... ...un montón". En los años 60 del siglo pasado... ...el censo de Asno Andaluz... ...era de 70.000 ejemplares... ...en 1991... ...el Centro Militar de Cría Caballar de Écija... ...realiza el primer boceto... ...de estándar racial... ...luego... ...vendrán los programas de cría... ...con las orejas gacha... ...la hembra masca... ...y orina... ...para expandir las hormonas... ...el garañón... ...las abarrunta... ...con un gesto característico... ...poco después... ...se produce la monta... ...el programa de cría... ...se realiza con garañones escritos... ...con una alzada mínima... ...de un metro cuarenta y cinco... ...y pelo rucio... ...este garañón... ...por su... ...pureza... ...y tipicidad... ...su alzada... ...también hay que decirlo... ...en buen garañón... ...y está cubriendo ahora mismo... ...en todas las provincias... ...hay ya crías... ...y si la que no hay cría... ...aproximamente van a parir... ...ahora mismo... ...aquí hay nueve burras... ...de fuera... ...de otros ganaderos... ...de Granada vienen cinco... ...otras vienen de Córdoba... ...hay otras de Málaga... ...y ahora mismo hay... ...nueve ejemplares... ...están ahí aquí... ...erima para cubrir". La mejora de la raza... ...es vital... ...para aumentar... ...su perfil comercial... ...con cotizaciones al alza... ...que ayudan... ...a los nuevos ganaderos profesionales... ...eso es muy complicado... ...de dar un precio... ...eso depende de animal... ...pero vamos... ...podemos hablar de un... ...burro... ...puro... ...eh... ...hablamos de pureza siempre... ...pues... ...más de mil euros... ...al destete... ...podiendo llegar a cantidades... ...de diez, doce mil euros... ...un buen garañón". El año que viene... ...empieza un periodo nuevo... ...y las ayudas... ...van a ser más cuantiosas... ...sobre... ...se espera que sea... ...sobre unos 320 euros... ...por huele... ...que está bastante bien... ...o sea... ...es una... ...bueno... ...una cantidad que bueno... ...ya te ayuda... ...al menos a mantener la raza". Las calificaciones morfológicas... ...son vitales... ...para fomentar la afición... ...por esta raza... ...en peligro de extinción. La idea es que haya... ...en cada provincia de Andalucía... ...y también en Extremadura... ...jueces valoradores... ...para que entre otras cosas... ...pues por ejemplo... ...los traslados... ...no sean tan costosos... ...para que las dietas... ...no haya dietas... ...prácticamente... ...las hemos eliminado... ...por estar dentro de la provincia... ...pues no hay... ...no hay dieta... ...y todo... ...redunde... ...en el ganadero... ...que pueda dedicarse... ...a lo que verdaderamente... ...tiene que dedicarse... ...que es... ...al mantenimiento de la raza". Es necesario... ...aumentar la cabaña ganadera... ...y para ello... ...los investigadores... ...llevan años mejorando... ...las técnicas de inseminación. El burro tiene una calidad... ...seminal... ...mejor que la del caballo... ...más concentración... ...más movimiento... ...congela... ...de manera general... ...mejor que el caballo... ...pero luego... ...que la inseminación con congelado... ...no... ...no permite... ...no conseguimos la preñez... ...bueno se consigue la preñez... ...pero no unas tasas... ...que sean rentables... ...lo último... ...es un proyecto de investigación... ...que lo que intenta es... ...introducir la nanotecnología... ...en la conservación de esperma... ...y en la selección de espermatozoides... ...de mejorar la calidad". También se hace... ...la transferencia de embriones. Hay dos tipos de mulas... ...unas que ciclan... ...aunque no sean fértiles... ...ya que son híbridos... ...y otras que no ciclan... ...y son... ...y son infértiles... ...pues con las primeras... ...se puede obtener... ...de hecho nosotros tuvimos... ...un producto en una de ellas. Hay un proyecto... ...de asociación... ...que mezcla... ...la yegua... ...de pura raza española... ...con... ...el asno... ...de pura raza andaluz... ...entonces salen una... ...un producto... ...que es maravilloso. Calabarteros o herradores... ...como oficio... ...y arrieros... ...como una relación... ...afectiva con el animal... ...y el ser humano... ...son hoy la base... ...de las más innovadoras... ...investigaciones antropológicas... ...de la Universidad Pablo de Olavir... ...y ahora cumple... ...múltiples funciones sociales. El herradero... ...el dueño de la finca... ...tiene paseo a caballo... ...y entonces ya han hecho unas pruebas... ...lo hicimos hace dos semanas... ...con burros... ...que pasa... ...que es que... ...cuando la gente ve en los burros... ...oye yo me puedo montar en el burro... ...o sea... ...pregunta como diciendo... ...es que yo no sabía que esto estaba... ...o sea... ...hay una desinformación... ...y yo creo que ahora... ...potenciando esto... ...el burro transmite mucha seguridad... ...mucha tranquilidad. Un ganadero francés... ...que se ha llevado una partida... ...ahora de... ...de hembras... ...para arar el campo... ...sin... ...el uso de gasoil... ...no meter un motocultor... ...que de alguna manera... ...pues contamina y esto... ...y lo hacen todo con... ...con animales. Es verdad que terminé el año pasado... ...pero bueno... ...yo... ...vengo a... ...a aprender... ...que estoy aprendiendo... ...cada vez que salgo a campo... ...aprendo un montón... ...sobre la raza... ...sobre los ganaderos... ...el sector... ...y... ...y al final... ...una perspectiva muy bonita... ...para un investigador". ...es un rucho... ...con la pena... ...un mes de vida... ...y en su sangre... ...está el mensaje... ...sácame de hora... ...pero no me saques del paso. Se nos ha acabado el tiempo... ...así terminamos hoy... ...volvemos el próximo domingo... ...como siempre... ...a las 2 de la tarde... ...en Canal Sur Televisión. Salud Encuentro... ...y aéreo... ...ya... ...y aéreo... ...carid es un rinco... ...y aéreo... ...y aéreo... ...y aéreo... ...sá being... ...y aéreo... ...y aéreo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.